hola qué tal cómo están bienvenidos a un vídeo más a mi canal le voy a estar mostrando los productos sería un inbox y de productos nuevos y de la marca ya van a ver ya van a saber qué sería y le voy a estar mostrando como saben la gente que me sigue yo tengo una tienda online hacemos envío a todo paraguay somos de paraguay voy a estar mostrando todos los productos este sería el producto los productos nuevos sería de la marca ruby rose voy a estar mostrando todo lo que vino vamos a empezar a trabajar con esta marca vino el body splash pedí de este frutiza la que dice serían de 200 ml como pueden ver acá esta parte dice 200 ml muy rica de la fragancia tiene acá el atomizador y tiene así con tapita viene sola así sin lacres muy rica la fragancia es dulcito bien dulzón que la gente que le gusta el frutal dulce es muy rica la fragancia traje este porque yo vendo más de otras marcas el dulce entonces traje este y después más adelante voy a traer los otros que uno es verde el otro es amarillo pero traje este opté para traer este 6 traje acá hay 2 voy a poner acá hay más 2 son 4 y más 2 son 6 luego traje también la crema hidratante corporal la misma fragancia también es de 200 ml muy rica la fragancia también traje 6 1 ahí está 2 acá otro 3 acá hay otro 4 5 y más 1 6 luego traje boxy sería voy a poner el lápiz retrátil no estaba teniendo más opciones entonces traje de este de esta marca color negro sería viene así como pueden ver así mismo viene viene unos cuantos voy a abrir con ustedes es a prueba de agua estaba investigando es a prueba de agua muy resistente muy la pigmentación es súper buena es muy bueno el lápiz viene así con lacre viene unos cuantos si no me equivoco es 48 que viene quería poner bien creo que viene 48 voy a mirar un poco viene 24 perdón 24 viene 24 unidades viene así sería después traje bruma que es tres en uno viene así de boxy voy a abrir con ustedes que voy a tener que abrir nomás luego como pueden ver es tres en uno primer ante el maquillaje se puede utilizar para después del maquillaje y después para retoque voy a estar abriendo abriendo esta parte creo que se abre sí está bien cerradito está un poco duro a ver se puede abrir voy a pausar para poder abrir y les muestro ahí voy a continuar ya pude abrir ya se dobla para adentro se pone se dobla para adentro se pone hacia adentro se pone así sería así sería viene 12 3 3 3 y 3 12 viene así una cajita y está lacrado no voy a abrir pero es tres en uno es súper bueno y recomendado como pueden ver acá esta parte si quieren hacer screen es sin alcohol sin perfume es vegano para todo tipo de piel eso es lo bueno y como le dije es tres en uno ya tiene un primer un después un bruma después del maquillaje y luego para refrescar verá después durante el día se puede estar retocando con este se puede estar atomizando como dice acá primer set verdad y refrescante muy lindo y luego el otro boxy le voy a estar mostrando el es labiales bálsamo como pueden ver mágico color mágico dependiendo del ph de cada uno voy a estar mostrándole voy a estar mostrándole voy a abrir voy a abrir ahí ya abrí bien livianito la caja pero viene unos cuantos este viene 24 creo que viene si 24 unidades también labiales a ver si se abre fácil si se abre fácil este creo que este también es así se dobla ahí viene con su muestrita si se puede doblar así ahí super fácil de montar tiene todo su ahí y su muestrita creo que al revés o está bien así viene con su muestrita labiales dependiendo el ph de cada uno así sería su muestrita voy a abrir este porque este muestrita sería sería este color es el mismo vieron voy a oler la fragancia y les digo si tiene si olor a frutales muy rico es el olor y el otro y el otro que sería de este están lacrados como pueden ver voy a oler también es frutal pero este verde es más frutal este es un poco más suave el olor aunque similares son voy a oler un poco los dos al mismo tiempo para decirles para que tengan idea no este es más dulcito este es más dulce tipo manzana verde aunque son similares sinceramente son similares si son similares son similares este no me hace huele un poquito más fuerte pero es así y esto sería mi foxy voy a poner hacia acá para que pueda entrar para que pueda entrar y esto sería mi foxy quería mostrarles los productitos que compré si quieren empezar a vender también como le dije soy de paraguay si quieren vender comprar damos muy buen precio precio mayorista trabajamos con grupos de whatsapp y eso sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado les pido que dejen su like que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificación así youtube le va a estar notificando cada vez que voy subiendo video eso es todo por el video de hoy muchas gracias por mirar hasta acá chau chau nos vemos en un próximo video y y y y y y